Bueno, amados hermanos y hermanas, estamos entrando en un tiempo de adoración en este momento. Ya hemos cantado dos canciones de alabanza y queremos pedirle al Espíritu Santo que llegue sobre cada uno de ustedes, allá en sus casas, en estos momentos en los que estamos viviendo muchas preocupaciones, en los que necesitamos esperanza y necesitamos que el Espíritu esté con nosotros. Así que los voy a invitar a cantar esta canción que se llama Quiero levantar mis manos. Levante sus manos y adoremos al Señor nuestro Dios que nos trae la esperanza y nos trae justicia, fe y salvación. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Dios, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me mostro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibimos toda la gloria, la honra y poder. Hijo de Dios, recibimos toda la gloria, la honra y poder. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Dios, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor, en santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me mostro en tu presencia, en tu adoración. Y me mostro en tu presencia, en tu adoración. Toda la gloria, la honra y poder. Toda la gloria, la honra y poder. Toda la gloria, la honra y poder. Toda la gloria, la honra y poder.